Acá un vídeo de cómo orillarse sin rayar los rines del carro contra el andén acera o bordillo. Ahí está apenas la línea y el andén acera o como le quieran decir el bordillo, como le quieran decir, está lejísimos. Entonces pensamos hacia dónde queremos la cola. Por lo tanto, si el andén está hacia la derecha, movemos el volante totalmente hacia la derecha. Entonces totalmente, hasta que les dé el tope. Eso no le metan ni este hecho. Exacto. Listo. Reversa. Miramos el espejito y ahora vamos a calcular que la chapa manija o como le quieran decir, cruce contra el andén por el espejo plano. Miren. Ahí. Ahí ya cruzó contra el andén. ¿Sí lo ven? Ahí paran. Close y freno. Y entonces le giramos todo el volante hacia el lado opuesto. Todo. Hasta el tope. Todo. Listo. Y entonces volvemos a mirar nuestro espejito. Todo en reversa. Nunca he metido primera. Todo en reversa. Y baja. Miren cómo empieza a entrar. Miren esa perfección cómo empieza a entrar. Ahora, cuando esté recto, pues paran y listo. Entonces ustedes van suavecito y calculando con el solo embrague, con el solo embrague. Ahí estamos rectos. Elis. Pero acá un seguidor nos pregunta. Luis Vicente, por favor, sin necesidad de la reversa, mirando el capó. Claro que sí, parcero. Te lo voy a enseñar y te lo voy a enseñar con una pola en la mano. Entonces aquí tenemos todo el mirare completo, ¿sí? Bueno, o bueno, el tablero del carro, como ustedes le quieran decir. Aquí tendríamos la mitad, ¿sí? Aquí estaría la mitad. Eso sería el 50% del tablero. Vamos a agarrar un poquito menos, o sea, más hacia acá de la mitad, más hacia donde ustedes están sentados. Ustedes no van a mover la cabeza, nada. Simplemente así como están. Y van a agarrar un punto más o menos como en el 40%, 40, 45% del tablero. Eso tiene que coincidir con el borde del andén, desde donde ustedes están sentados. La idea es cuál es, que ustedes coloquen un sticker, lo que ustedes quieran ahí en ese borde, mientras ustedes le agarran obviamente la práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocar aquí esta pola. Recuerden siempre que se vayan a estacionar ir en primera o en segunda, pues porque vamos despacito. Ustedes simplemente llegan, colocan su señalización. Y bueno, simplemente aquí llegamos y vamos a hacer coincidir la estrella con el andén. Miren, ahí ya, entonces ahí empezamos a enderezar la idea, es que eso queden los dos junticos. Miren, ahí estuvo, ahí estuvo, perfecto. Y ahí quedamos bien orilladitos, como ustedes se pueden dar cuenta. Esa es la táctica, miren, como se pueden dar cuenta, aquí prácticamente caben dos carros de estos y nos orilláramos así como estamos en este momento. Lo mismo de ahorita, bueno, siendo esta la mitad del millaré, ¿cierto? Miren, aquí está, la mitad quedaría acá, ¿cierto? Tenemos aquí toda la vista, pues la mitad sería esta, ¿verdad? Entonces, pues bueno, la pola la pondríamos un poquito antes, o sea, por acá. Y aquí lo complicado es que no se puede sostener. Bueno, pero ahí sí se puede sostener. Pero listo. Entonces la idea cuál es, pues dejar esa cerveza ahí contra el andén, ¿verdad? La estrella de la cerveza la vamos a dejar ahí contra el andén. Esto tiene que quedar contra el bordillo al igual que en la otra táctica, al igual que con el otro carro, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí están, vamos a llegar. La idea es que coloquen un sticker o algo, lo que pasa es que en este video no tengo un sticker ni nada. Miren, ponemos las luces de parqueo para señalizar, tan, 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 llegamos. La idea es colocar lo que les digo, la cerveza ahí, ahí coincidió. Miren esa belleza. Miren, men, esa belleza como quedó, ¿ah? ¡Magia! ¡Magia al volante, señores! Eso es lo que yo les enseño a ustedes. ¿Y a ustedes cuál táctica les pareció más fácil? Déjenmela aquí en los comentarios. Bueno, para los que quieran clases presenciales conmigo, claro que ahí se están dictando. La información únicamente se va por Instagram como arrobavicentico-alpiso-b13. ¿Listo? Los que no iban en Bogotá o yo no les responda por Instagram, no se preocupen. También les tengo mi curso virtual en Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans, pero de tutoriales de manejo. Subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender a manejar. Entonces, está súper chévere, súper genial, súper fácil de entender. Abajo como comentario destacado les estaré dejando el link para que ingresen a mi curso virtual. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!